Aquí venimos a visitar a Niña Angélica por petición de dos. No está fácil. Nosotros somos. ¿Cómo ha estado? No, no pudo venir hoy. No pudo venir hoy, estaba ocupado. Fíjense, yo soy bien sorda, mire. No soy gobernadista. ¿Nada, nada? Nada, nada. Yo me apelo porque hay gente que viene aquí. Y me practican, no le entiendo como me dicen. ¿Acercas de Marencha? Dígale. Que no pudo venir don Marcelino, digale. ¿No pudo venir don Marcelino? Ajá, no pudo venir. Sí, hay otro volado. Ah, pues ahí debe salir entonces. Sí. Somos compadres con él. Sí. Hoy no vino. El compadre gordito, dígale. El chunguito. El compadre gordito no vino hoy. Sí, ajá. El compadre gordito no vino hoy, le digo. Hoy no vino. El compadre gordito. Sí, porque él está gordo. Cuando pasaba aquí que venía a trabajar en la iglesia, era como un céspedito. Mucho come. Ah, pues ahí come mucho. No, le digo. No es eso. Es que hay que estar mantenido así. Es mantenido. ¿Cómo le como el césped de balde? Sí. ¿Cree que no es eso? Mire que. Yo creo que mucha comida es. pero puede decir que el alentadito pasa verdad va a venir y yo si ya digo que pase alentado así es uno enfermo en la corriente y ya alentadito otra le digo así es pregúntale si ya le fueron a poner la sangre que dijo ella mire le digo ya le pusieron ya le mataron a poner la sangre no si no si no a nadie resulte en nada ah pues de balde mire no me han dado a poner nada yo estoy bebiendo vino pero los vinos se le van a tener como la sangre que la sangre es en que va rectamente porque me he bebido con 5 vinos de balde lo se le sentaba con la la silla no ahí está bien también aquí un pobre sufre cuesta cuesta así es así es la pobreza bastante el delegado el delegado sí el delegado van a estar visitando gente ahora 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 no pudo venir acá porque tenía una reunión en la iglesia tenía una reunión dígale ahora no pudo venir porque anda por una reunión en la iglesia a la iglesia ¿de qué conocido? no San Juan ¿en San Juan? ah San Juan sí ay es verdad así es todos mire que así solo con con que sepas en ellos así es sí aquí la veníamos a visitar dígale que le mandaban una ayudita aquí la veníamos aquí la veníamos a visitar le mandaban una ayudita vaya vaya muchísimas gracias ahorita yo siempre socorreré a ustedes que me manden también mire que hoy estamos sin nada venga aquí hay 20 mire aquí hay 40 mire 60 mire 80 mire y 5 85 son 75 dólares 75 85 bueno este este esos 75 dólares esos 75 dólares se los mandan dos personas dígale esos 75 dólares esos 75 dólares se los manda una persona dos dos personas dos personas dos personas no 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 datos no hay nada si esas personas que le mandaron esa ayudita angélica este no no dieron nombre pero entre ellos dos hicieron la cooperativa mandar 75 dólares para ella porque los necesitados siempre el día de 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 todo cuesta el día de dios no vaya a perder ese dinero pregúntale si ya se siente más con fuerza ya se siente más con fuerza ya se siente más con fuerza hoy sí hoy sí con esa huelecita va a ver para comprar una copita también él le va a servir para comprar algo si quiere unas frutitas ahí sí porque salga el compadre dígale que venga paquillado saludo dijo que le mandaron unas tortillas dígale que manda esto dijo que le mandaron unas tortillas y un paje de pollo dijo ah sí pues sí para que ponga más tortillas para que se más barriga dígale o le calla mala comida también compadre así es aquí andamos con marrinche dejando la ayuda que que mandaron dos personas el que mandaron dos personas se llama poncho y ese muchacho yo me preguntan ajá y la adolescencia del papá de Dios quién es el papá de él se llama Beto Beto se llama Beto dice ah Beto casi vengo siendo familia de los villegas viene siendo familia de los villegas ah pues sí no marrinche pero usted ya la va a dejar sorda ella mucho alegrito está rascando en los oídos este se pasa mucho le grita marrinche usted mucho le está gritando a niña angélica es que no oye esta sordita allá es el viejito que murió Santiago ella tomó con Saúl aquí lo viene a visitar a mí está ahí a varias cosas está ahí por aquel el señor se portó con nosotros porque yo llegué a Saúl en el esposo mío no hay ni seis nueve años ya nueve años no me que se volcó un camión allá en una quebrada de eso que se 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 venía deshacerado eso es el cayó Saúl por la tencha ya ya porque iban la arreglo un pozo mí mire que yo guarde yo vi un sobrieto mío me dijo no 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 de la casa vieja me dijo sí me dijo sí ya mire que yo guarde yo peligroso sí peligroso sí peligroso nosotros como rincha calle nos damos vueltas y que veníamos aquí para arriba esa calle más nos damos vueltas y para arriba nosotros en ese trepón hay tú para abajito ¿cómo dices? postó un pedazo de calle para abajo ahí te postó y tú está un pedazo de calle nosotros nos damos vueltas nosotros vaya pues no vaya así nos damos vueltas cuando veníamos nosotros para arriba en la moto nos damos callemos peligroso sí si si no si no metes la muleta aquí anda usted no caemos lo hubiéramos matado mira una cosa otra salgo yo pero es que no oigo no oye bien no oye bien está un poquito mal de la audición está pobre uno bajo puedo que pongase dos ajos mire pérenlo del culito y póngase así mire es bueno para el aire ajá que Dios me dio remedio le digo cachi dos ajos y pérenlo pérenlo los ajos los ajos pérenlo pérenlo los ajos y los pone aquí en el oído mire los dos es bueno para el aire cachi el dos y pone para acostarse o agoy todo el mundo usted no se levante agoy voy a hacer eso el ajo pelado ajá vaya se pelan los dos ajitos y o sea que casi que salga la lechita del ajo se puede el buen ajos saca el aire el buen ajos es como un modo de aire ajá eso de no oír porque fíjese que a veces a mí me cae un dolor en el oído y como un zumbido en el oído será bueno para eso y bueno y hay ajos como modo de aire no sé qué gran no sé Marenche hasta naturista no salió ya hay otro remedio Marenche hay plantas pero hasta para los golpes es el carago el carago el carago la concha de carago cualquier cosa para qué pone la concha de carago para el golpe que uno se caiga pega algún vergado en un palo ajá se saca la concha se pela el palo se pela el palo ajá aquí sale el sol aquí se le sacan las conchas a este lado pero a donde sale el sol donde sale el sol a donde se pone también allá ajá se saca un pedazo también y se echa en un traste y ya se está tomando el agua ya queda bien la mano o sea que se se te echa la cáscara que despida que despida son tres días nomás sí son tres días agua y tiempo no tomar yo otra agua solo de agua y tiempo todo el día agua y tiempo nomás tres días tres días tres días vaya saben amigos ahí está la receta de marrinche el naturista que hemos conseguido aquí ahorita no de veras es cierto casi ya pasamos a retirarnos marrinche es de agradecerle verdad a esas personas que colaboraron aquí con niña Angélica ajá este mandaron esos 75 dólares sí 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 así es de agradecerle verdad marrinche sí sí aquí agradecerle porque está algo está algo malita ella está sorda pues puede decir ajá y de salud también que está un poquito jodidita ajá está bien fregada está bien fregada agradezcale a esas dos personas pues marrinche dale las gracias como parte del canal muchas gracias que le mandaban fadidito a esta abuela a esta marrinchita a esta marrinchita ajá no me han dado reunión en la iglesia bueno así es gracias a esas dos lindas personas este por haber ayudado aquí a a niña Angélica muchísimas gracias nosotros pasamos a retirarnos ya marrinche estamos 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 a